Música No puedo decirles todo, pero Guatemala tiene valores que representan a su pueblo con orgullo He nacido en esta tierra y por eso yo quisiera decirles que San Andrés tiene muchas cosas bellas Música Quiero dedicarte este canto de corazón a mi barrio lindo, barrio alegre donde nací Quiero dedicarte este canto de corazón a mi barrio lindo, barrio alegre donde nací Música Melao, melao, dulce, bandao Música No puedo decirles todo, pero Guatemala tiene valores que representan a su pueblo con orgullo He nacido en esta tierra y por eso yo quisiera decirles que San Andrés tiene muchas cosas bellas Música Música Quiero dedicarte este canto de corazón a mi barrio lindo, barrio alegre donde nací Quiero dedicarte este canto de corazón a mi barrio lindo, barrio alegre donde nací Música 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 Mi San Andrés te quiero, te quiero cantar Yo siempre te llevo en mi, en mi pensamiento Mi San Andrés te quiero, te quiero cantar Yo siempre te llevo en mi, en mi corazón Mi San Andrés te quiero, te quiero cantar Mi San Andrés, con a de mujeres, de mujeres divinas, como el mar y el cielo Mi San Andrés, con a de mujeres, de mujeres divinas, como el mar y el cielo La sociedad, de toritos, engalana la fiesta de mi pueblo Mi San Andrés te quiero, te quiero cantar Yo siempre te llevo en mi, en mi pensamiento Mi San Andrés, con a de mujeres, de mujeres divinas, como el mar y el cielo Mi San Andrés, con a de mujeres, de mujeres divinas, como el mar y el cielo La sociedad, de toritos, engalana la fiesta de mi pueblo Mi San Andrés, con a de mujeres divinas, como el mar y el cielo Para San Andrés, con a de mujeres divinas, como el mar y el cielo